Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 11 de agosto de 2019. Tema Espíritu. Texto de oro, Job. Ciertamente, Espíritu hay en el hombre y la inspiración del Omnipotente le da entendimiento. Lectura alternada, Primera a los Corintios. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Lección-Sermón leeré de la Biblia Isaías He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá juicio a las naciones. Así dice Jehová Dios, el Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y sostendré tu mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hechos Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y aconteció que al día siguiente se reunieron los príncipes de Helios y los ancianos y los escribas. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Príncipes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y llamándolos, les intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, la voz a Dios. Y dijeron, Señor, Tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, que con todo denuedo hablan tu palabra. Y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Romanos, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Segunda a los Corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gálatas Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Espíritu, sustancia divina, Dios, sólo lo que es perfecto, sempiterno, omniprocente, omnipotente, infinito. En la ciencia cristiana, Espíritu, como nombre propio, es el nombre del Ser Supremo, significa cantidad y calidad y es aplicable exclusivamente a Dios. El Espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. El apóstol Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. El Cristo era el Espíritu a que Jesús aludió en sus propias declaraciones, yo soy el camino y la verdad y la vida y yo y el Padre uno somos. Este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina, la santidad que le animaba, la verdad la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, probar lo que Dios es y lo que hace por el hombre. Al sanar al enfermo y al pecador, Jesús amplió el hecho de que el efecto sanativo resultaba de la comprensión del principio divino y del Espíritu del Cristo que gobernaba al Jesús corpóreo. Para ese principio no hay dinastía, no hay monopolio eclesiástico. Su única cabeza coronada es la soberanía inmortal. su único sacerdote es el hombre espiritualizado. La Biblia declara que todos los creyentes son hechos reyes y sacerdotes para Dios. Las Escrituras nos informan que todas las cosas son posibles para Dios, que todo lo bueno es posible para el Espíritu, pero nuestras teorías prevalecientes virtualmente niegan eso y hacen posible la curación sólo por medios de la materia. En nuestra época, el cristianismo está demostrando de nuevo el poder del principio divino como lo hizo hace más de 1900 años, sanando a los enfermos y triunfando sobre la muerte. Jesús jamás enseñó que los medicamentos, el alimento, el aire y el ejercicio podían dar salud a un hombre o que podían destruir la vida humana. Tampoco ilustró tales errores en su práctica. Él atribuía la armonía del hombre a la mente y no a la materia y jamás intentó anular la sentencia de Dios, la cual se lió la condenación divina contra el pecado, la enfermedad y la muerte. Los sentidos físicos no pueden obtener prueba de que Dios existe. No pueden ver al espíritu con los ojos ni oírlo con los oídos, ni pueden tampoco tocar, saborear u oler al espíritu. Hasta los más sutiles de los mal llamados elementos materiales están fuera del alcance de esos sentidos y son conocidos solamente por los efectos que comúnmente se atribuyen a dichos elementos. Según la ciencia cristiana, los únicos sentidos reales del hombre son espirituales y emanan de la mente divina. El pensamiento pasa de Dios al hombre, pero ni sensación ni comunicación pasan del cuerpo material a la mente. La intercomunicación proviene siempre de Dios y va a su idea el hombre. El espíritu imparte la comprensión que eleva a la conciencia y conduce a toda la verdad. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. La comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión espiritual revela a la mente vida, verdad y amor y demuestra el sentido divino dando prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos. es la realidad de todas las cosas sacada a la luz. La Biblia enseña la transformación del cuerpo por la renovación que hace el espíritu. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura del horeb donde Dios es revelado y la piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por el espíritu que lava al cuerpo de todas las impurezas de la carne significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. Cuando comprendamos que la vida es espíritu nunca en la materia ni de la materia esa comprensión se desarrollará en autocomplesión encontrándolo todo en Dios el bien sin necesitar ninguna otra conciencia. El espíritu y sus formaciones son las únicas realidades del ser. La materia desaparece bajo el microscopio del espíritu. El pecado no es apoyado por la verdad y la enfermedad y la muerte fueron vencidas por Jesús quien demostró que eran formas del error. La vida y la felicidad espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que le absorbe a uno por completo. Ese concepto científico del ser que abandona la materia por el espíritu de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad, sino lo que confiere al hombre una individualidad más amplia, una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor más expansivo, una paz más elevada y más permanente. Sé alerta, sobrio y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida, es recto y angosto. Es una lucha con la carne, lucha en la que tenemos que vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá, pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios. Cuando se presenten los primeros síntomas de enfermedad, combatid el testimonio de los sentidos materiales con la ciencia divina. Dejad que vuestro concepto superior de justicia destruya el falso proceso de las opiniones mortales que llamáis ley y entonces no se os recluirá en un cuarto de enfermo ni se os pondrá en un lecho de dolor en pago del último cuadrante la última pena exigida por el error. Elevaos en la consciente fortaleza del espíritu de la verdad para trastornar los argumentos de la mente mortal alias materia dispuesta a batallar contra la supremacía del espíritu contradecid mentalmente toda queja del cuerpo y elevaos a la verdadera conciencia de que la vida es amor que es todo lo que es puro y que lleva el fruto del espíritu ejerced esa autoridad otorgada por Dios tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre los tres deberes diarios manual de la iglesia artículo octavo sección cuarta oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne artículo octavo sección primera una regla para móviles y actos ni la anima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado condenado y Gracias por ver el video.